Hola a todos, aquí es el CRN, estamos aquí en un nuevo video que voy a enseñar 3 servers que podéis practicar el AIM, el proceso de el AK y más cosas todos estos servers tienen varias modalidades, pero bueno, vamos a ir sobre todo al AIM Trine estamos en UKN, Trining, Grounds, creo que hay Main, no se que, en plan, creo que hay como 3 o 4 servers vamos a ir primero a Targets, después iremos a AIM Bots, para que veáis un poquito como funciona el UKN yo creo que es el más completo de los 3, tiene bastantes cosas practicar, bueno, pondríamos los accesorios del AK yo me suelo poner a 50 metros e ir practicando con el bot que está más arriba si vais tiempo sin jugar un juego, pues ya sabéis también practicar un poquito lo de seguir la cabeza cuando está corriendo el personaje aunque eso yo lo haría más que en otro que vamos a buscar a ver ahora después, vale un poquito me gusta, ¿no? podéis elegir la distancia, donde queréis practicar y bueno, si sois nuevos, os recomiendo poneros bastante cerca, la verdad para practicar y estar agachados acordaros de estar agachados, poneros el láser y vais practicando cabezas incluso seguir la cabeza de los personajes no estaría nada mal para cambiar de mapa le damos a la T, como si fuéramos a escribir y entre default y flat le damos a uno de los dos y elegiríamos el mapa vale este mapa no está mal del todo pero no me gusta ya, la verdad no me gustan los pasillos así cerrados aunque tampoco está mal, ¿no? hay gente que le gusta hago esto yo si aquí, mira aquí practicar cabezas no está mal del todo vale, para seguir cabezas para practicar también si hay alguien en una ventana vale para practicar el tratoceso pegar cabezas vamos a ir también a los otros porque esto es más lo de antes es más para practicar yo creo el tratoceso y después aquí en aimbots es más para practicar matar con el AK vale y seguir un poco a la gente vamos a esperar que nos cargue un poco el mapa vale, se ha cargado ya creo sí, se ha cargado y bueno y empezaremos a ver cómo matar a todos, ¿no? yo os recomiendo ir disparando de lejos también vale, de cerca si os cuesta estar agachados este es un poco más de cerca ahora veremos el otro mapa que hay vale, que bueno esto más o menos sería así el mapa tampoco es para tanto bueno, un helicóptero por ahí cuesta mucho pegar los helicópteros yo a mí pero bueno como podéis ver el mapa sería esto nada mal es un poco plano ahora veremos el otro que está yo creo que mejor creo que el flat no el proc vale, estamos en el proc este es más de distancias largas me gusta más para practicar de lejos el AK vale, pegar headshots practicar también un poquito el retroceso pero ya más lo que sería matando vale es un poco feo el mapa me gusta en plan no tiene colores así muy bonitos pero bueno para practicar sirve no, es que he puesto aquí lo de helado a lo mejor verde estaría mejor lo mismo, ¿no? vale un poquito de gustos vale, iríamos practicando así los que están más lejos y bueno poquito más la verdad creo que ya hemos visto UKN los cinco tres mapas no, cuatro mapas que había para practicar vamos a ir al siguiente server ya estamos aquí en el servidor de UKN de Rustoria vale lo voy a poner aquí para que se vea rustoria.co rtg UKN no sé qué más palabras no me he cargado la miniatura no sé por qué pero bueno ahí veis el nombre estamos en el centro nos vamos a ir por aquí a game modes vale vamos a ir a I'm trying aquí también tenemos como una cosa de practicar el aimbot pero bueno no me gusta demasiado ahora os lo enseñaré un poco bueno tenemos este mapa que sinceramente no me gusta demasiado vamos a ponerlo en selaca bueno tenemos aquí para disparar de lejos vale 50 metros creo que hay que ponerse la cruz ¿no? para que sean 50 metros exactos pero bueno podríais seguir practicando por aquí si os gusta el mapa un poco futurista ¿no? se ve ahora mismo pero bueno hay gustos ¿no? para la gente aquí también ¿no? como una especie de castillo casa enorme para que practiquemos cabezas estando en las ventanas que ahora mismo es un poco pocho ¿no? disparar desde las ventanas pero bueno más o menos se puede disparar de cerca y a dejo sí que cuesta un poquito de encajar pero bueno para practicar no está mal lo único que han puesto los carteles estos como blancos para que haga más contraste que está bien y mal ¿no? porque tú cuando estás jugando no vas a tener eso detrás del personaje que quieres matar pero bueno a lo mejor si es para controlar el retroceso así que os sirve vamos a pasar al siguiente mapa le vamos a la T vamos aquí a la derecha ¿vale? donde pone switch map abajo a la derecha le vamos a dar a roaming este por ejemplo sí me gusta para disparar no sé por qué me saca aquí creo que me saqué por ahí pero bueno podemos ir andando si queréis allí y empezar a matar pero bueno aquí os recomiendo que os activéis esta opción bots dying o como se diga para cuando disparamos a los bots se vayan muriendo ¿vale? porque si no como que no se mueren y solo estáis disparando sin más y no notáis vosotros cuando mueren lo malo que a veces mueren como demasiado fácil algunos bots y otros tardan demasiado no sé si es por qué hay gente que ir disparando pero bueno esto más o menos en los héroes va a ir cambiando poco a poco siempre se van actualizando van cambiando mapas van poniendo otros nuevos y bueno vamos a ir al de distancia ¿no? que es como el de UKN que bueno aquí creo que no puedes ir a la distancia ¿no? creo que tienes que ir tú corriendo a la distancia que quieras un poquito mal ¿no? el UKN está mejor en ese punto pero bueno tampoco se ve así mal de todo vamos a practicar ahí con los bots y bueno no está mal del todo ¿no? a ir practicando si os gusta esto sobre todo que se os vea colorido que os guste a vosotros y poquito más ¿no? vale ya hemos hecho los tres mapas de aquí vamos a ir al último ¿vale? server y ahora volvemos vale estamos en el último mapa de perfect I'm trying ¿vale? me he metido en el medium porque hay poca gente así no me molestan tiene varios servers el anterior por ejemplo tenía solo uno y el primero tiene bastantes de UKN ¿vale? el de UKN tiene muchos servers para practicar sobre todo poneros en servidores que haya poca gente para que os vaya mejor de FPS si queréis ya jugar en por ejemplo gun games y cosas así pues meteremos a uno que tenga más gente vale vamos a ir al primero a targets yo creo si vamos a ir primero a targets vamos a ir a este vale vamos a ponernos los accesorios bueno como ponernos esto de aquí talográfica bueno otro mapa igualito ¿no? que el de Rustoria para que vayamos practicando que bueno tenemos aquí bastantes vale esto es como practicar con varios con uno no está mal del todo ¿no? tenemos esta parte de aquí para practicar también de lejos disparando una ventana vale también con gente que se mueve para practicar también un poquito piqueando ¿no? como si fuera esto el counter que bueno es que ahora mismo es un poco pocho ¿no? el Rust en este aspecto porque tienes que estar si quieres disparar corriendo tienes que estar con el receso este asqueroso que han puesto que bueno de cerca se puede medio controlar ¿no? pero bueno camino un poquito de lejos practicamos no está mal del todo ¿no? este mapa si os gustan sobre todo los callejones estos para ir disparando contra los bots no está nada mal vale como podéis ver no está nada mal el recoyo si lo queréis poner no recomiendo ponerlo pero bueno es un poco pochillo ahora mismo en plan solo disparar ver que retroceso tiene e intentar controlarlo ¿vale? porque ahora mismo las balas se van para donde da la gana este es un poco malo porque os tenéis que salir yo creo ¿no? os tenéis que salir para entrar otra vez al siguiente modo de juego o sea creo que estaba por aquí target si vamos a ir aquí bueno estamos en otro mapa de distancia como podéis ver en este creo que si nos podemos hacer TP ¿no? si nos podemos seguir haciendo TP así que no está mal y podemos ir practicando como distintas distancias ¿no? me gustaría que pusieran también como el UKN ¿no? que ponen también contra Gerard pero bueno tampoco está tan mal pero bueno estaría aquí vamos a ver otro mapa vamos a ir a al de aquí creo que es aimbots este me parece un poquito plano para mi gusto aunque creo que os podéis subir por ahí pero bueno para practicar a lo mejor de cerca no está mal no el aim a ver vamos a ponernos la holográfica pero practicáis solo derecha e izquierda ¿vale? que bueno en otro juego como el counter o el valorant pues está bien pero en este juego sí que renta más disparar de arriba abajo y cosas así pero bueno os ayuda a seguir la cabeza ¿no? un poquito sería eso pero bueno un poquito bien y mal depende de los bots que estén y bueno poquito más la verdad no hay mucho más que ver puede que haya algún server más que esté bien yo recuerdo que había otros más cuando yo jugaba al principio en Rust puede que sean los mismos que hay ahora pero cambiados no tengo ni idea la verdad o lo mismo se han cerrado y se han abierto otros nuevos pero bueno estos yo creo que son los tres mejores el mejor yo creo que es UKN sin plan absolutamente yo creo que es el mejor de todos no porque en plan no sé me gusta bastante al principio me gustaba más otro pero no sé qué pasó con ese servidor la verdad así que tenemos el UKN que no está mal y estos dos últimos que un poquito gustos ¿no? gustos donde queremos practicar nuestro aim nuestro reto de acceso y todas esas cosas así que espero que os haya gustado el vídeo que le dais like os suscribáis y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!